Y en este gran escenario, vamos a vivir una presentación magistral a uno de los bajones exponentes de la música de la grasa, por excelencia. Él es el maestro Beto Zabaleta. Vamos a recordar desde el año de 1976 hasta nuestros días. Es toda una leyenda de la música bañerasta a uno de los artistas más vigentes que tiene el folclor nuestro, el Beto Zabaleta, y viene con el acordeón de Luis José Vista. Dos dinamías y dos generaciones que se unen para engrandecer nuestro folclor. ¡Recibimos a Luis José Vista en el acordeón! ¡Talento Vallenato! ¡Fueba! ¡Y hoy están las seguidoras de Beto Zabaleta! ¡En nombre de Guatín, el boqueño! ¡A este gran artista de la música bañerasta! ¡Que hoy se ganan aquí, en Santa Rosa! ¡Tierra de paz de música! ¡Donde tienen ustedes la oportunidad de vivir! ¡Y de disfrutar esta maravillosa noche! ¡De amanecida! ¡Porque ya está en el escenario! ¡De maestro! ¡Buenas! 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 ¡Aven! ¡Aven! ¡Eh! ¡Donde ya está en el escenario! ¡Hola! A ver, gallito. Y esto que dice sí. Yo me puse a contemplar el cielo Que su carita sea aquel Oiga al lado de este monstruo De la composición vallenata Un palco no tiene idea de cuánto lo quiero Cuánto lo miro Un aplauso para Malmuela Ahora arriba mi gente, arriba Ya vamos con ustedes Listo mi hermano Ahí no, mi figa Cosita Y tengo pieza Oiga, cómo está la mujer bonita aquí Ayer la vi pasar Ay, yo vivo todavía con esperanza Y siento que le se ve Ay, yo vivo todavía con esperanza Y siento que la luz de suerte Ay, oye, escúchame por Dios Que me hiciste dejan Prefiero mejor pensar que por nuestro conocimiento Y te vertiendo Sin lo dudes no cuesterás, que se sigue en tu casa, tu glamour como mi academia. Y claro está, que un cine te sienta bien, un puerto con mi también, yo creo que todo va a durar. Ay, pero no te vayas a olvidar, de los viejos que te criaron, de tus amigas pasadas, de tus amigas de pie. La noche echada del bar, fue que el colegio la ley, por tanto que me ha pasado, que me ha pasado y me ha pasado y me ha pasado y me ha pasado y me ha pasado. Música 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 Música